La esperanza de toda mi vida Y juro quererme tanto, tanto, tanto Tú, tú y tú Tú me robaste la calma Y la paz del corazón No puede vivir sin alma Muerta ya mi única ilusión Eres toda mi alegría El de mis cielos la cruz Ha destrozado en mi vida Tú, tú y tú Tú, tú y tú Eres toda mi alegría De mis cielos la luz Has destrozado en mi vida Tú, tú y tú Tú, tú y tú Tú, tú y tú Tú, tú y tú